Chete a tu cuenta de GTA V Online con dinero infinito, nivel infinito, todo desbloqueado como estáis viendo, son cambios y resultados de suscriptores. Aquí veréis opiniones de compradores para que veáis que es totalmente real y en la página web tenéis las cuentas más rápidas, más fiables, únicas verdaderas del mercado. Así que compra, ahora hay un 75% de descuento por el nuevo DLC. Adquiere tu cuenta para cualquier consola abajo en el primer link de la descripción. ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a este nuevo trucazo, es el truco de vender 2 millones cada minuto, ¿vale? El truco de, pues, básicamente conseguir 2 millones cada minuto con las casas, pero lo traigo sin el Criminal Enterprise, ¿ok? Os traigo este, básicamente es el After Patch, porque al parecer yo no lo probé, pero este es el método actualizado, ¿ok? Así que os lo traigo, quedaros hasta el final del vídeo, porque es un trucazo que conseguiréis, 2 millones cada minuto. Tenemos que venir a esta ubicación que acabo de poner en el mapa, ¿vale? Una vez venimos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente necesitamos el Maze Bank, porque el dinero que nos van a dar es la mitad de lo que vale nuestro Maze Bank. Si nuestro Maze Bank vale 1 millón, nos van a dar 500.000 cada vez que hagamos este truco, que es muy rápido, es un minuto, ¿vale? Si lo hacéis como yo digo, vais a tardar un minuto. Si lo hacéis de otras maneras, tardaréis 2. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale? Tenemos que venir aquí a esta localización y tenemos que comprar el garaje en la Plaza 6. Pero no es este garaje, ¿vale? Simplemente os quería enseñar que necesitamos 6 garajes, ¿vale? Necesitamos 6 garajes, da igual que sean el más caro o el más barato. Simplemente necesitamos tener 6 garajes comprados. Si compramos los 6 más baratos, cada uno vale 25.000, 26.000 o así. Con 150.000 lo tenemos. Y el Maze Bank vale 1 millón, el más barato. Es decir, con 1.150.000 ya podemos hacer este truco. Bueno, la casa que tenemos que comprar en realidad no es el garaje que os he enseñado, ¿vale? Cuando ya tenemos las 6 plazas, tenemos que venirnos a este garaje que está aquí. Como veis aquí, nos vale 60.000 ahora por una oferta. Se llama Excepcionalistic Way o algo así. Así que, como veis, está en la parte sur oeste del mapa y le damos a comprar propiedad y la sustituimos por la plaza número 6. Ok, alerta tal, sustituir, ¿vale? Ya hemos comprado el garaje. Ya hemos comprado el garaje de Excepcionalistic Way. Entonces, es ese obligatoriamente con el que yo lo he probado y con el que me ha funcionado el truco. Una vez lo compramos, tendríamos que venir al panel este para comprar el garaje desde el panel. Y lo sustituimos por el Excepcionalistic Way. Lo sustituimos, perfecto. Y ya este garaje nuestro. Pondremos reaparecer en última ubicación y vamos a ir a online y vamos a ir al modo creador. Lo podéis hacer de varias maneras. Yendo a la campaña o yendo al modo creador. Pero al modo creador es incluso un minuto más rápido. Entonces, aquí básicamente os ponéis reaparecer última ubicación y reapareceréis aquí. Os cambiáis el outfit para que así se guarde y os reaparezca aquí. Y ya vais al modo creador. Entonces, una vez llegamos al modo creador, ahora la nube tardará un poquito, pero muy poco, ¿vale? Si vamos al modo creador, la nube tardará unos 30 segundos o unos 20 segundos. No sé cuánto puede tardar. Ahora aquí, en el modo creador, opción online y sesión por invitación. Y muy rápido volveremos a la partida. Y el truco ya estaría hecho. Os lo voy a explicar tres veces en este vídeo. Por si os queda alguna duda o lo que sea, os lo explico tres veces y he hecho el truco tres veces. He conseguido como, no sé, 6 millones en nada, ¿vale? En 5 minutos o en 4 minutos he conseguido esos 6 millones. Una vez reaparecemos ya, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Tenemos que repetir el mismo proceso que hemos hecho durante muchas veces. Pero no os paséis con el truco porque os pueden banear. Hacedlo varias veces cada día, pero no os paséis porque si os pasáis os van a banear. De nuevo venimos aquí al garaje este de aquí abajo, Excepcionalistic Way. Le damos a comprar, como hemos hecho al principio del truco. Compramos y ya nos estarían dando 2 millones, como estáis viendo ahí. Lo sustituimos y nos dan esos pedazos de 2 millones, ¿ok? Boom. 1.932.000 que nos dan. Este es el primer paso, ¿vale? Comprar el Excepcionalistic y sustituirlo por la plaza 6. El segundo paso sería comprar el garaje en la placa y sustituirlo por la plaza número 6. Y el tercer paso sería ir al modo creador y volver a una sesión por invitación. Y esas tres cosas repetirlas todas las veces que queramos, pero con cabeza porque nos pueden banear. Así que os he explicado muy rápido este truco y perfecto. Yo creo que todos me habéis entendido. Paso número 1, tener 6 garajes y el Maze Bank. Paso número 2, comprar el garaje Excepcionalistic Way en la plaza número 6. El paso número 3 sería, o el 4, sería comprar el garaje que os he enseñado en el panel de la calle. Y el paso número 5 sería volver al modo creador y volver al online. Y así repetirlo, eso es el truco, es súper fácil. Y ahora es el momento de los que tienen ya comprado el pack Criminal Enterprise. Bueno, lo único que cambia, el truco es igual, ¿vale? Como el truco, lo que es el truco es igual. Solo cambia la ubicación del garaje que compramos manualmente. Y también cambia el garaje que compramos o la propiedad que compramos con el móvil. Es lo único que cambia. En lugar de la ubicación del principio del vídeo, tendríais que venir a esta que está ahí por pantalla. Ahora mismo, tendríamos que comprar esta en lo que es el panel. Y en el móvil, ¿vale? En el móvil, la propiedad que tendríamos que comprar en lugar de Excepcional, como os he enseñado. Tendríamos que comprar esta, la propiedad que nos da gratis con el Criminal Enterprise, que es Zambitas ST. Esta es la propiedad que tendríamos que comprar en lugar de la otra, que es la Excepcional esta, como estáis viendo. Esta no, ¿vale? Si tenéis el pack, compráis la que os he enseñado antes. Y el panel, ¿vale? El garaje que compramos en la calle, sería en esta ubicación que estáis viendo ahora mismo. El truco es lo mismo, solo cambia el garaje que compramos en el panel y el apartamento que compramos en el móvil. El resto es igual, así que hacedlo, que el truco funciona ahora mismo. Dicho esto, seguimos con el truco, ¿vale? Y por último, el paso número 3 de este truco, sería ir al modo creador y volver al online y repetirlo mil veces, ¿vale? Yo lo estoy explicando muchas veces para que así lo sepáis hacer, porque algunas veces a lo mejor no lo entendéis, así que os lo hago tres veces, os lo explico tres veces para que os quede claro y no tengáis que ver el vídeo hasta el vídeo cuatro o cinco veces, para que lo veáis una y ya sepáis hacer el truco a la perfección. Y ya, como veis, en el último paso ya volvemos al online y ya compraríamos el Excepcionalistic Way por la plaza 6 y nos dan dos millones de dólares. Este es el truco after patch, creo que ha salido otro para los que tenéis el Criminal Enterprise, así que si es así, si vosotros tenéis un problema y no sale el truco porque tenéis el Criminal Enterprise, os voy a subir dentro de unas horas otro truco si no funciona este a lo que tenéis el Criminal Enterprise. Así que, chavales, no hagáis este truco muchas veces, hacedlo con cabeza, hacedlo cinco veces, a las seis horas lo hacéis otras cinco veces, así para que Roadstar no os pille. Así que, bueno, vamos a conseguir ya los últimos dos millones del vídeo y, como digo, podéis chetar vuestra cuenta aquí abajo en la descripción a un precio muy barato y tal, así que en el primer enlace de la descripción se encuentra mi página web. Así que compra hoy y te la chetamos muy, muy rápido. Dicho esto, aquí tenemos los últimos dos millones. Yo soy Nilo Glitches, espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo más de este, mi canal y vuestro canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!